¿Quién espera por mi amor? ¿Dónde anda? ¿Quién soy yo? ¿Quién me aguarda a dónde voy? ¿Dónde anda quién soy yo? ¿Dónde anda quién soy yo? Cuando estuve junto a él Mi canción dejó de ser Le recuerdo junto al mar Solo queda recordar Algo extraño me hizo amar Solo queda recordar Por siempre No sé cómo llegó a mí Fue un temblor Un éxtasis Una noche se perdió Fue un intento del amor Nadie puede explicar ¿Cómo le puedo olvidar Por siempre? Por siempre ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Quién soy yo? ¿Dónde anda? ¿Quién soy yo? ¿Dónde anda? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Dónde anda? ¿Quién soy yo? ¿Dónde anda? ¿Quién soy yo?